¿Qué hace loquito? Bueno, seguimos con el juego de la Liga, sí. Tenemos que completar las tareas de la profesora Weasley. Tenemos que obtener la página de la guía de campo en el puerto subterráneo y busca la página de la guía del campo en el libro de transformaciones en nivel intermedio de la biblioteca. Bueno, activarla y vamos para ahí. Antes de continuar, como siempre te digo, suscríbete al canal, dale like, compartí, activá la campanita que te avisa cuando subo videos, los trato de subir videos todos los días. Así que, mate nomás. ¿Dónde está? Tenemos que venir acá. Tenemos que venir acá. En verdad hay dos lugares, uno acá y otro acá. ¿Qué pasa si termina? Tenemos que salir del castillo y como venirte para acá. O puedo... O puedo... De acá... De hacerme por acá. De una escoba. A ver. De una escoba. El problema es ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde? Está por acá, ¿eh? ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ok, si no es... Es un cofre con un ojo, así que lo pasamos. ¡Rebelio! Sí, sabés que me olvidé ir a vender... Cositas... Aquí hago un poquito de lugar... Che, el hogar se ve muy bien, ¿eh? Muy bien se ve hogar. Mucho detalle tiene. Muchísimo. ¡Rebelio! No puedo llevar más pociones, bueno... A ver... Ah, ya lo... ¿Qué onda? Ya lo agarré. Y ahora me marca dos lugares. O sea, porque hay algo que no entiendo. Ok, busca la página de la guía del campo, bien. Entonces, bien, se ve que ya lo agarré. No me había dado cuenta la verdad. Biblioteca... Por acá. Acá tengo una misión secundaria. Bien, el nivel intermedio de la biblioteca será... ¿Será que podemos ir? Porque hay un lugar de la biblioteca que es restringida, obviamente, ¿no? La parte de los libros... Restringido. Rebelio. ¿Hay algo? El libro que la profesora Weasley me pidió que encontrara debería estar por aquí. ¿Buscas el libro Transformación Nivel Intermedio? La profesora Weasley me pidió conseguir algo de ese libro. ¿Me lo das? ¿Lo hizo? Te daré este libro si me das gusto y respondes algunas preguntas de mi prueba. ¿Prueba? Algunas personas le llaman cultura general a los pedazos de conocimiento. Yo diría que ningún conocimiento es general. Por eso he creado una pequeña prueba. Solo por diversión. Se concentra principalmente en la historia del mundo mágico. Ninguno de los otros alumnos lo intentó. No importa cuántas veces se los pidiera. Todos dicen que ya tienen suficiente con las tareas. No valoran el conocimiento como lo hago yo. Seguro que a ti te interesa. Incluso empezaré con algunas de mis preguntas más fáciles. Yo te hubiese tirado crucio de una. Pero bueno. Una prueba suena divertida. Y me vas al libro. Solo un par de preguntas y luego te daré el libro. Comencemos. Antes de la invención de la snitch dorada. ¿Qué criatura mágica se usaba en un partido de Quidditch? El ave serpiente. El snitch dorado. El snitch dorado. ¿Qué mierda hace yo? El snitch dorado. El snitch dorado. Correcto. El snitch se introdujo en 1269 en el Quidditch por un mago llamado Barberus Bragg. Tristemente se cree que están extintos. Siguiente pregunta. ¿A qué poción se la conocen normalmente como suerte líquida? Félix Felicis. 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 Muy bien. Ya que hace que quien la beba tenga suerte temporalmente. Felis Felicis es una sustancia prohibida en todas las competencias organizadas. ¿La fábula de los tres hermanos involucra qué tres artefactos? Las Reliquias de la Muerte. Las Reliquias de la Muerte. Correcto. Según Biddle Elbardo, las Reliquias de la Muerte consisten en la Varita de Saoco, la Piedra de la Resurrección y la Capa de Invisibilidad. ¿Cuál es la pelota más grande en el Quidditch? Ah. La Snitch es la Blutcher. La Quaffle. Oh. La Blutcher. Lo siento, pero la respuesta correcta era la Quaffle. Cuando un cazador arroja la Quaffle a través de uno de los tres aros en un partido de Quidditch, se le otorgan diez puntos a su equipo. ¿Verdadero o falso? ¿La Poción Multijugos permite a quien la beba cambiar su especie? ¿Cambiar su especie? En verdad no cambiás tu especie. Puedes transformarte en otro. Falso. Correcto. Mientras que la Poción Multijugos se puede usar para cambiar cosas como la edad o la raza, no se puede cambiar la especie. Bueno, supongo que ya fue suficiente. Pondré el libro de vuelta en el pedestal. Si quieres volver a poner a prueba tus conocimientos, tengo muchas más preguntas listas. Y tampoco te daré más preguntas fáciles. Las siguientes serán más difíciles. No tengo tiempo para una prueba en este momento. Avísame si cambias de parecer. Puse el libro de vuelta en el pedestal por ti. Rebelio debería funcionar con esto. Ya terminé las tareas de la profesora Weasley. Debería asistir a transformaciones. Bien. Eh... Tengo sin entender por qué me marqué en dos lugares. Ah, porque tengo activadas las... Las... Las DemiWise. Y eso me está confundiendo mucho. Perfecto. ahora si, que me había quedado marcado, entonces tenemos que ir a ver la clase de transformación desde acá estoy entendiendo de a poco el mapa de Howard, a veces no entiendo mucho los niveles, hay que girar un poquito que me hagan un poco el mapa, y si, que me hagan un poco el mapa, entonces tenemos que ir a la clase de transformación ¡Silencio! ¡Tranquilos! Transformaciones. Como ya se habrán cansado de oírme decir, es una ciencia exacta que puede llevar toda una vida a dominar. Pero no se intimiden. Casi todo puede ser transformado si se puede percibir el potencial que hay en él, como el que veo en todos ustedes. Formidables magos y brujas en todos ustedes. O quizás solo me falle la vista. Ahora ya saben qué hacer. A ver. Bien, aprendimos otro. Otro hechizo más. Bien, ¿eh? Muy bien hecho. Maestría en hechizos. ¿Qué onda? Ah, ya los liberé a todos, excepto los impardonables, ¿no? Es una maldición impardonable. Faltan dos maldiciones impardonables, ¿eh? Ya los tengo yo. Quería hablar de mi progreso en lo que va del curso, profesora. Sí. Parece que no tuvo ningún problema para ponerse al día. Y francamente, su desempeño este año fue sobresaliente. Gracias, profesora. Las tareas extra fueron de gran ayuda. No tenía duda de ello. Bueno, parece que le dio un buen uso a las oportunidades que le presentó la guía de campo. Eso sí, la guía no es la única que mide los buenos resultados. Me enteré de que puede elaborar una poción Edurus de gran calidad. Ojalá no la necesite nunca, pero es muy valioso tener una poción como esa en momentos de urgencia. Gracias, profesora. Debo decir que estoy impresionada por todo lo que logró, en vista de los rumores de sus actividades extracurriculares. Sus encuentros con el elfo doméstico del profesor Black y la exploración de varias cuevas por la zona del lago estuvieron relacionados de alguna manera con el profesor Feef. Ah. Te miento. En absoluto, me intrigaron las historias de un calamar gigante y quise saber más. Me topé con Scrooge, quien parecía encantado de compartir lo que sabía. Ya veo. Admiro su predilección por aprender. Pero recuerde que el objetivo de las clases y la guía de campo es que obtenga una educación integral. Pronto terminará el año y querrá prepararse bien para los timos. Haré una evaluación final antes de eso para asegurarnos de que está en condiciones para los exámenes. Mientras tanto, felicitaciones, se puede retirar. No me vengas con las preguntitas y respuestas, loco. Desde nuestra visita a Feldcroft se me ocurrió algo sobre el tríptico. Reúnete conmigo en el Mirador, justo al norte del bosque prohibido, y te lo explicaré. Mi plan con el Yelmo falló, pero tengo otra idea. Creo que podríamos encontrar lo que necesitamos en una mina de duendes al sol de Hogwarts. Encuéntrame ahí y trae a alguien que hable Duendigons. Yo pensé que cuando elegíamos este hechizo de transformar cosas, era... Voy a elegir a qué transformarlo, ¿no? Bueno, misiones, a ver. Vamos con Sebastián, o con Sebastián. Este estaba en el bosque prohibido. Vamos por acá. Creo que estuve recorriendo bastante el mapa. Hay una parte todavía que no pudo entrar, que es la parte de abajo a la derecha del mapa. Creo que todavía no... Está bloqueada, no sé. Parece que... Anne está empeorando. Si hay alguna posibilidad de que la reliquia del libro de hechizos de Slytherin la pueda ayudar, debo encontrarla. Te pido ayuda. Encuéntrame afuera de Feldcroft, cerca de las catacumbas. Vine en cuanto pude. Estuve tan distraído con el Escriptorium y el libro de Slytherin, que casi olvidaba que era lo que me había llamado la atención de ese tríptico. Este es el paisaje pintado en el lienzo que quedó en él. Increíble. ¿Conoces muy bien esta zona? Y mientras te esperaba, exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca, rodeada por los seguidores de Runrock. ¿Crees que esté conectado al tríptico? No tengo ni idea, pero tal vez lo estén buscando, como hicieron con el castillo de Rookwood y la mansión de Isidora. ¿Cómo manejamos esto? ¿Entramos a los golpes o tal vez no nos vean? Necesitamos saber qué hacen, pero sin llamar su atención. Muy bien. Y todavía tengo el símbolo rúnico que encontramos en el tríptico. Si hay una conexión, creo que volveremos a verlo. Tengo noticias prometedoras sobre la ubicación... ...amiga dragona de las Islas Hébridas y sobre dónde devolver su ya sabes qué. Veámonos en la plaza del pueblo en Córdoba. Están allí, adelante. Te dejaré ir al frente. Ah, un genio vos, eh. ¡Qué bello! Los seguidores de Runrock tienen sed de sangre. ¡Mujerficos totales! ¡Hola! No me vieron, no me vieron. ¡Qué bello! ¡No me vieron, no me vieron! Este día no parece tener fin. Veníficos totales. ¡No me vieron! Bien, ya pasamos Vamos Bueno, enseñame Imperio Entonces Podemos luchar para pasar O ser más discretos Ya sabes Qué elegiría yo Pasa que Está ahí en la entrada El hijo de su madre Tengo de frente Esta quizá sea la mejor comida Que haya tenido en años No, es en serio Creo que no necesitaré comer Hasta la otra semana Ahora sí que está difícil Ajusta la entrada Que no puedo pasar por ningún lado Tengo un hermano Que trabaja en Gringotts Ni por todo el dinero del mundo Pasaría mis días sentado En un escritorio Ay, no llegué a pasar Me trepó justo Hay una acción que hace, ¿ves? No has probado estofado de hongos Como el que hacía mi madre Parecían cabezas de lechuga Esos hongos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí al ladito Para bien o para mal Ya entramos Verificos totalos Todos Esta mina parece una tumba Se cerró después de que se reportaran accidentes Ahora veo por qué Rebelio Por subir al nivel 26 Vamos ¡Vamos! Es tan desagradable Que ni siquiera una araña se echa ¡Rebelio! ¡Qué amable venir a visitar! ¡Con Fringo! ¡No! ¡Descanto! ¡Lo tengo! ¡Hasta! ¡Cruz! ¡Astia! ¡Nervioso! ¿Cuántos seguidores de Barroca hay aquí? Demasiados Deben pensar que hay algo que quieren por aquí ¡Rebelio! ¡Con Fringo! El borde está muy alto ¿Alguna idea? ¡Rebelio! Sí Eh Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa No me extraña que las arañas causen tanto horror ¡Rebelios! Las patas peludas O los ojos carentes de alma O los colmillos venenosos En realidad cualquier número de cualidades entrañables ¡Aplastante! Debería haber pensado en construir escaleras ¡Rebelio! Con Fringo Bueno, a ver A ver qué puedo eliminar A ver si me da algo Table, loco Yo trato del primero de eliminar todo lo que es color verde Después si no puedo Ah, sigo con el azul Sigo en orden a la calidad de la más baja a la más alta Bien Bien Ese puente ha terminado tres días Reparo Bueno, vamos a ver qué hay ahora Pelea, ¿eh? Con Fringo Con Fringo ¡Rebioso! ¡Rotego! ¡Con Fringo! Libramos al mundo de otra araña Debería poder dormir mejor hoy ¡Rebelio! Nos estamos ocupando rápido de ellos La profesora Heka te estaría muy orgullosa Vaya que lo estaría A los seguidores de Runrock Solo les queda declarar la guerra Ah, espera ¡Oh! ¡Lumus! ¡Lumus! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Sí, por acá habrá algo más ¡Vamos! ¡Lumus! ¡Vamos! 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 Tengo un punto para sumar la habilidad Voy a hacer un poco de lugar Tengo que doblar la sala de menesteres Bueno Eso es muy de Diablo 2 El tema de identificar objetos Diablo 2, 3 No sé el 1, no lo conozco Nunca jugué al Diablo 1 Uy, me la dio Espera Acaba el pelea, así que Lleviota No Lleviota ¿Crees que esto es divertido? Eh, voy a cambiar... ¡Con frigo! ¡Aquio! Esto todavía no estaba... ¡Legito! ¡Con frigo! ¡Levioso! ¡Aquio! ¡Con frigo! ¡Vale! ¡Legito! ¡Bombarda! ¡Con frigo! ¡Aquio! ¡Legito! 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 ¡Sin duda despejamos la sala! No sé por qué les dan crédito por valentía a los Gryffindor. Los Slytherin rebosamos de ella. Y es mucho más divertido luchar contra nosotros. Bien. Eh... a ver... ¿Cómo empezamos a usar las pociones, eh? Acá... Acá hay tema. ¡Con frigo! Bien. Ahora podemos echar un vistazo en paz. ¡Aquio! 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 Sobre la puerta de la caverna. Los seguidores de Runrock no pensaron en buscarla. ¡Aquio! ¡Con frigo! Bueno, ahí hay un tercero, eh. Ah, allá arriba. No me sorprendería encontrar un par de símbolos rúnicos, Az. Eso no me lo esperaba. ¡Rebelio! En medio de una neblina acuosa, el mundo apareció de nuevo ante mí. Cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo recuerdo sus ojos vacíos, vacíos de dolor, sí. Pero, además, recuerdo que sentí una sensación de euforia a ver cómo se desvanecía el sufrimiento. Eh... pero luego todo empezó a dar vueltas. Cuando me caí, mi cabeza seguro se golpeó. Eh... no siento ni veo ninguna marca, pero el dolor es puntante. Solo espero que no se trate de la peste negra. ¿Qué tienes ahí? ¡Rebelio! Una entrada de diario de Isidora. Sebastián... Esperemos que nos ayude a desvelar más de este distenso. ¡Magnífico! Nuestros esfuerzos no fueron en vano después de todo. Sin embargo, hay algo en este lugar que resulte extraño. Si el tríptico nos guió hasta aquí para encontrar el lienzo, tal vez Isidora Morganac también estuvo en este lugar. Parece que estuvo en todas partes. Pero si usaba la bóveda y el sótano bajo la mansión de Feldcroft, ¿por qué crearía este lugar? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver? Isidora y Percival Ragham, otro de los guardianes, también veían rastros de magia antigua. ¡Ragham! No había escuchado su nombre antes. Vi algunos de sus recuerdos. No creo que Isidora y él estuvieran de acuerdo sobre cómo usar esta magia. Todo esto es muy desconcertante. Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico. Tal vez las respuestas estén ahí. Este lugar es extraño, sin duda. Pero aún así me fascina. Ahora, hay que salir de aquí y volver a Hogwarts. A menos que haya otro pasadizo hacia la puerta. Y ahora llegó el momento de la verdad. Tiene que encajar. Mira, volví a... Volví a Hogwarts. Por favor, dime que reconoces la ubicación del trozo del lienzo. La buena noticia es que sí. ¿Y las malas noticias? Tenemos más problemas. Conozco esa costa. Ranrock se apoderó de una mina gigante y sus alrededores. Marunguin sufrió por ello. Está tan mal como lo está Feldcroft. Iremos allí ahora. Deberíamos esperar. ¿Por qué? Todo este tiempo hemos estado un paso detrás de Ranrock. Tal vez conozco a alguien que pueda ayudarnos a aventajarlo. ¿De quién hablas? Alguien que conoce a Ranrock personalmente. Me pidieron que no le dijera su nombre a nadie. ¿Un duende? Dime que me equivoco. ¿Sabes que los duendes maldijeron a mi hermana para callarla? Dijeron que ella debía ser vista y no escuchada. Lo sé, pero no todos los duendes... ¿No todos los duendes qué? ¿Olvidaste Feldcroft? ¿Olvidaste la mina que recorrimos? No, Sebastian, no lo he hecho. No me estás escuchando. ¿Por qué tendría que escuchar a alguien tan ignorante? Tal vez tu tío tenía razón acerca de ti. No sabes cuándo detenerte. Sé cuándo parar. ¡Increíble! Se puso, eh. Y recién se mandó unos pasos prohibidos, eh. ¡Rebelio! Y bueno, este chico está medio... Y ahora me voy a... Tengo que llevar a alguien que hable duendigo... Duendigo... ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice? Duendigonza. Voy a ver el profesor... Que enseña... Wingardium Leviosa. A ver... Eh... No sé por qué no se me activó. Un poco... Uh... Imperio. No, hagamos este. Aprendamos Imperio. Aprendamos Imperio. Ya, total... Vamos bien con el tiempo. No, 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 no. Aprendamos Imperio. Tengo que llegar hasta acá. Más cercano es esto. No, aprendamos Imperio. Ya aprendimos Crucio. Tiene un nivel. A ver, que no lo vi. Tengo un nivel de... Nivel 17 tengo. Soy nivel 25, 26, 26. No debería tener problema. Bueno, estamos acercando, eh. Jeje. Ey. Avada Cadabra. Oh yeah. Avada Cadabra. Oh yeah. Avada Cadabra. No hay como saber lo que me espera. ¿Estás aquí? Bien. Sebastián, esa reliquia que mencionaste. No creas que me olvidé de tu amigo el duende. No lo he olvidado. Pero debí hablarte de lo que me enteré. Creo que uno de los alumnos de Slytherin se cruzó con la reliquia durante una tarea para estudiar sarcófagos en esta catacumba. Según lo que leí en un reporte de un alumno, no se les permitió llevársela con ellos. Así que debo asumir que sigue ahí. Como te dije antes, esta reliquia le garantiza a su portador el poder de revertir maldiciones de magia oscura. Si está en esta catacumba, debo encontrarla. Porán. Necesito verla. Me interesa saber qué más descubrió el alumno. Dale un vistazo. Desafortunadamente, no tiene nombre. Pero supongo que fue lo suficientemente importante como para que un Slytherin lo guarde en su libro de hechizos. Vale la pena investigarlo. Todo está listo para explorar la catacumba. Tal vez podemos visitar a Ann cuando terminemos. Perfecto. Por cierto, Ominis ha estado preguntando por ti. No le contaste lo que estamos haciendo, ¿verdad? No lo hice. Lo juro. Bien. Ominis se moliría si se entera de lo que estamos por hacer. Informe del alumno. La tarea de las catacumbas superó con creces las expectativas. Aprender sobre nuestros ancestros fue revelador. Sin embargo, me topé con algo que no pude ignorar. En una zona deteriorada detrás de una gran sala en medio del sarcófago dado vuelta, encontré una reliquia con forma extraña. Sentí su poder de inmediato. Me encantaría profundizar el estudio de la reliquia si tan solo estuviese permitido tomar estos. Estos. Me interesa comparar lo que sea que está adentro con lo que he leído sobre estas catacumbas. Vamos a esperar una grabada, ¿no? Estoy seguro de que ese olor ha podrido es el olor del éxito. ¡Rebelio! No sé, ¿me permiten tomar cosas? ¡Levioso! ¡Compringo! ¡Levioso! ¡Tacio! ¡Compringo! ¡Alguno sabemos que no estamos solos! Tal vez no haya más. Y el resto de la tumba esté libre de insectos. Las arañas no son insectos. No empieces. ¡Aquio! ¡Wingardium Leviosa! Encontrar un cofre en un ático oculto. Brillante. ¡Aquio! Es tentador abrirlos todos. Estamos aquí por una razón. Diría que se justifica que los habrá mostrado. ¡Rebelio! ¡Aquio! Pensé que me iban a dar algo. ¡Libramos al mundo de otro! Debería poder dormir mejor hoy. ¡Aquio! ¡Rebelio! A ver. ¿Puedo ir por acá? ¡Aquio! ¡Cuidado al caminar! ¡Casi me resbalo! ¡Rebelio! ¡Sí! ¡Casi me resbalo! ¡Driveio! Con todo este césped, ya no aparecen la tumba. Leí algo sobre catacumbas en proceso de expansión. Tuvieron problemas. Algunas se lo armaron. ¿Y luego las abandonaron? Exacto, pero estaremos bien. Bien. Voy a ver si tengo... A ver. Espacio. Ando medio... Ando flojo de papel, eh. Vamos a hacer un poquito de lugar. Bueno, tengo que bajar ahí. Ahí no puedo ir. ¿Tanta magnificencia? ¿Magnificencia es poco? Hasta un altar hecho de huesos. Genial. ¿Huesos fuera del sarcófago? Qué... extraño. Hay algo por allá, junto al altar. Mencioné la reliquia en mi informe sin pensarlo dos veces. Me recordaron que debía dejarla en su lugar. Pero la investigación es más importante que seguir las reglas. Percibo algo al respecto de esta reliquia. Me dijeron que las varitas de roble inglés eligen a quienes tienen una intuición poderosa y yo lo creo. Por lo tanto, cuando nadie miraba, actué. Conjuré dos barreras para aislar la reliquia. Que los ancestros me perdonen, pero usé sus propios huesos como llave. Quiero devolverla, aunque primero debo prepararme para mi próxima tarea. Aprender la maldición Imperius. Se dice que el hechizo es útil contra sus enemigos. ¿Qué encontraste? Perio. Y habla de algo más. Dice que su siguiente tarea será aprender la maldición Imperius. ¿En serio? ¡Qué interesante! Concentrémonos en salir de esta habitación. Pero, déjame pensar un momento. ¿Crees que dejaron esas páginas a propósito? Slytherin mencionó a alguien que sobresalía en encantamientos y que siempre llevaba una mochila llena de notas. Tal vez las dejaron a propósito. Tal vez se le cayeron al dueño. Manos a la obra. Magnífico. Vamos. Eh... Hay que revisar todo. Hasta el último hueso. Reparo. Confirmo. Ahora encontraremos la forma de... Akio. Engaño Leviosa. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! poner en el río lo veo rebelión a ti de pulso Ya llegamos hasta aquí, pero claramente queda más por hacer. Tranquilo amigo. Ah, mira. Te voy a encontrar una forma segura de cruzar. Porque acá podes poner los esqueletos, o sea, no llego trepando, pero pongo... ¡Lumos! ¡Con frigo! ¡Lumos! Bueno, vamos a hablar con Sebastian. Ahí en esos pilares pone los esqueletitos. Pero no sé cómo hacer porque no sé si me va a dejar llevar eso para el otro lado. Qué idea, ¿eh? Acá están los pilares, no lo había visto, mira. Accio, Wingardium Leviosa. Tiene que haber otros pilares por acá. Accio. Accio. Ah. No lo veo, eh. Ahí, ahí para el otro lado. No. Es por acá, eh. Ah, ok, ok. Pensé que eran otros. ¿Qué pasa? Lo hiciste. Sabía que lo lograríamos. Lo sentí en mis huesos. Genial. Antes de que sigamos adelante, acabo de darme cuenta de algo. El diario de la Lupno menciona la maldición Imperius. No me sorprendería si la necesitáramos aquí. Es una imperdonable, pero útil cuando te superan el número. Coloca a la víctima totalmente bajo el control de quien la lanza. Si quieres aprender Imperio, puedo enseñarte. ¿Dónde aprendiste la maldición Imperius? Aprendí solo. No le digas a Ominis que te lo dije. No es precisamente algo que pueda presumir, pero puede ser útil. Creo que deberías aprenderla. Probablemente sea bueno saber el hechizo. Estoy totalmente de acuerdo. Un hechizo que podría salvar tu vida no debería ser imperdonable. Pones mucho en juego. Tienes una habilidad que es evidente que nadie ha visto en siglos. Concéntrate en tu movimiento de varita. No es un hechizo fácil de dominar. Vamos. Imperio. Que nos queda uno. Aquí vamos. Hay algo inquietante. Y nos queda uno, papá. Que lava la cadabra. Mantente, mantente alerta. Con frigo. Imperio. Cuidado. Ahí quedó. Ahí quedó, eh. Rebellio. Accio. Otra barricada. Considerando lo bien que te fue en la anterior, esta no será un problema. Que amable. Lo intentaré. Eso funcionó. Bueno, acá hay un tema. Esto debe ser una puerta. Y se abre con esta. Y con esa. Entonces. Con ese. ¿O no? Sí. Está bueno que me dio. Voy a ver. Ok. Ese se abre. Con ese cuadradito. Y el circulito. Se abre con. Este. Y con el circulo. Bien. Falta uno. Bien. Y. Ese. Y. Y. Bueno. Ese. ¿Qué? ¡Gingadium Leviosa! Tienes los hombros y la cabeza bien puestos sobre esos huesos. Bien hecho. ¡Rebelio! Entiendo por qué esa persona de Slytherin estaba tan fascinada con este lugar. Voy a pedir acá. ¡Gingadium! ¡Gingadium! ¡Azion! ¡Desmayo! ¡Confringo! ¡Imperio! ¡Confringo! ¡Confringo! ¡Azion! ¡Devioso! ¡Levioso! ¡Azion! ¡Confringo! ¡Devioso! ¡Inperio! ¡Confringo! ¡Azion! Por un momento, creí que nunca acabaría. Voy a agarrar acá. Voy a agarrar esto. ¿Es un colmillito? Un callejón sin salida, fabuloso. Todo eso para nada. Espera, no te rindas. La reliquia posee un gran potencial. Sus posibles beneficios podrían aprovecharse no solo entre los magos, sino en el mundo entero. No obstante, el costo de revelar su propósito, el sacrificio oscuro, es muy alto. Hasta que sepamos más, dejen esta reliquia donde está. ¿Qué significa el sacrificio oscuro requerido para comprender el potencial de la reliquia? No tengo idea, pero estamos aquí por la reliquia. La nota aconseja no tocar la reliquia. Te lo aseguro, es nuestro destino encontrar esto por el bien de Anne. Me la llevaré. Vayamos a Feldcroft. Debo mantener esta reliquia en secreto. Sobre todo de mi tío. Este pibe la está cagando. Me parece. ¡Adiós! ¡Rebelio! Este pibe la está cagando. ¿Ese es... ¿Ominis? Uy, nos violó, Ominis. ¡Ominis! ¡El sonido que escuchábamos! ¡Eras tú! No me dejaron alternativa. Tuve que seguirlos. Sebastián, por favor, deja la reliquia. Encontraremos otra forma de ayudar a Anne. Lo siento, Ominis, pero me la llevaré. No lo harás. Si tú no la devuelves, yo lo haré. ¡Basta los dos! Sebastián, por favor, retrocede. Bueno, pero Ominis lo sabe. No me alejo de una pelea. No puedo creerlo. ¿Qué tanto escuchaste? Todo. Me alegró escuchar que le dijeras a Sebastián que dejara la reliquia. Debemos mantenernos unidos. Convencer a Sebastián de que esto está mal. ¿Y si nada le hace cambiar de opinión? Algo lo hará. Necesito tu ayuda. Tienes razón. Esto parece mucho más peligroso de lo que Sebastián cree. Bien, estamos de acuerdo. No le permitiremos salir de aquí con la reliquia. Creo que deberíamos hablar con él, pero me temo que no evitaremos que tome la reliquia. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero que negociemos. Le permitiremos irse con la reliquia, con la condición de que no vuelva a pasar. Siento que eso es lo que habíamos acordado en el Escriptorium. ¡Me tomaron el pelo! No es así, Ominis. Puede que este sea el único modo de mantener tu amistad intacta. Confiemos en que sepa lo que le conviene. Bien. Si confío en él, también confío en ti. Las artes oscuras parecen inofensivas hasta que es demasiado tarde. Entonces vete. Vete con la reliquia. No diré una palabra más. Espero no arrepentirme de esto. Sebastián, estamos listos. ¿Qué pasa? No he cambiado de opinión. Pero Ominis sí. Sí, vamos. ¿Qué? ¿Ominis? Lo explicaré en el camino. Vamos. Sí, espera. Vamos por acá. Confirmo. A ver, pelea también. Confirmo. 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 Retirozco. Confirmo. 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 A ver, acá hay algo. Muy bien, muy bien. Que se nos fue la hora, eh. Una hora de video hicimos. Pero bueno, no podíamos pasar, no podíamos pasar de esto. No podíamos pasar de detener el hechizo imperio. Esta maldición. Vamos a sacar este. Bien, vamos. Todas las moneditas sirven, eh. ¿Por dónde mierda tengo que salir ahora? ¿Y qué sucedió ahí atrás? Ominis y yo llegamos a un acuerdo. Ominis solo necesita un momento contigo y cambiará de opinión. Así de simple. Le dije que debíamos darte una oportunidad. Que la reliquia era demasiado importante para ignorarla. Rebelio. Una otra razón. Habla. Acordamos hacer lo necesario, Sebastián. Tienes mi palabra. Bueno, me quedaron ahí un par de tesoros ahí abajo. Nunca quise ocultarle todo esto a Ominis. Él solo no lo entiende. Y yo no quería preocuparlo otra vez. ¡Rebelio! Vamos, tenemos imperio. ¿Y qué nos queda? Abada, cadabra. Mientras nos íbamos, Ominis me ignoró. No es su forma de ser. Estaba preocupado, Sebastián. Aunque acordamos esto, no debe ser fácil para él. Pensé que lo entendía. Sabía que no nos rendiríamos. Todo esto es muy importante para Ann. Bueno, muchachos. Yo voy a... Todo bien, eh. Pero voy a volver con un teleport. Ah. Jodeme. Bueno. Ay, no puedo volver con la escobita tampoco, pero... Se vuelve corriendo. En serio. Hay mucho humo, me parece, eh. Cuando lleguemos a Felcroft, preferiría que Ann no supiera lo que se debió hacer para conseguir esta reliquia. Piensa igual que Ominis. No haría más que enfadarse. Ay, no. Esto no es bueno. ¿Qué es esto? Hay humo. Hay humo. Por allá. En la aldea. Felcroft está en peligro. Están bajo ataque. Apresurémonos. Vamos, vamos, vamos. Nada mejor que eso. ¿Qué? ¡Inferio! ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Qué triste! ¡Ya tienes algo. Eso es todo lo que tienes. Levioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!